El cadáver de Emerson Vladimir Guzmán de aproximadamente 25 años fue localizado en la calle antigua que de Nejapa conduce a Mariona. Según las autoridades, la víctima era originaria de Quesaltepeque, donde fue privada de libertad y el cuerpo estaba atado de las manos. Un hombre identificado como Carlos Atilio Avilés falleció tras ser arrollado por el conductor de un microbus de la ruta 38 en la cercanía del Instituto Nacional General Francisco Menéndez de esta capital. Según las autoridades, la víctima vendía dulces en autobuses. Autoridades de centros penales y de la alcaldía de Quesaltepeque firmaron un convenio de cooperación para desarrollar proyectos de carácter social en beneficio de las comunidades de este municipio. Participarán privados de libertad que integran el programa Yo Cambio. Y Cruz Roja Salvadoreña desarrolló un simulacro ante posibles inundaciones en la comunidad La Limonera del municipio de Jiquilisco, en el departamento de Usulután. La zona es considerada vulnerable a desastres durante el invierno. El objetivo es medir la capacidad de respuesta de los organismos y de los ciudadanos.